Amigos, ¿cómo están? Triste dar información como la que a continuación se las voy a narrar. Es una situación triste en Atizapán de Zaragoza, donde en la parroquia de la Inmaculada Concepción del municipio de Atizapán de Zaragoza, ubicado en el 150 de Villa de la Hacienda, en la colonia Villas de la Hacienda, pues se encontró el cuerpo sin vida de Genaro Aviña García, de 68 años de edad. Él era el cura de esta iglesia, de esta parroquia de la Concepción. Se encontró a las afueras de su casa, que está prácticamente en la parte de atrás de la iglesia. Aquí donde están estas cobijas, donde están estas personas, permanecía el cuerpo sin vida del cura. Observamos aquí a servicios periciales elaborando, observamos sangre exactamente donde se encuentra este barandal en color negro. Vimos que escurría sangre y los peritos se dedicaban a la investigación de los hechos. Se presume que fue un robo en la madrugada, el padre se encontraba con su pijama, debió de haber escuchado ruidos y al salir fue golpeado, le dieron un balazo en la cabeza y prácticamente le cercenaron, le cortaron tres dedos. La policía no tiene ningún detenido y vamos a escuchar uno de los feligreses. Esto fue una venganza, no es ninguna venganza, fue por querer robar al padre. A plena luz del día, escuchamos aquí de los secuestros, de los asaltos, de los robos de coches. Presidente, al gobernador, a todos nuestros políticos que nos gobiernan, que nos ofrecen seguridad, qué clase de seguridad. Una excelente persona, una excelente persona. Conocía perfectamente bien su profesión, un sacerdote de vocación, que nos enseñó mucho y que nos dejó mucho. Entonces, no se vale que vengan a decir y a manipular una información que no es. Eso es lo que yo grito. Y todos los demás lo gritamos, todos lo gritamos. No hay respeto. Si ya no hubo respeto por nuestro sacerdote, ¿qué esperamos los demás? Descanse en paz el cura y las autoridades de Atizapán se van a tener que poner a trabajar. Con imágenes e información, Jorge Becerril. Gracias.